Un grupo de 42 personas con una condición migratoria irregular fueron intervenidas como parte de los controles que realiza la Policía de Migración y Extranjería aquí en Pérez Celedón. La Policía Provisional de Migración continúa con los recorridos, con los patrullajes y con el acompañamiento en dispositivos policiales e interinstitucionales. En las últimas semanas podemos mencionar que se ubicaron en una terminal de buses del centro saniciero la cantidad de 42 personas extranjeras de las cuales se destaca la nacionalidad de Haití y de Cuba y la misma es una vez valorada la condición se procedió a hacer las valoraciones y las diligencias continentes en materia migratoria. El trabajo conjunto es una de las claves para este tipo de intervenciones en un cantón de paso como es el Valle del General. Fue una participación en un medio operativo donde se recibió la información de que en esa terminal estaban esa cantidad de personas y una vez que llegamos al lugar se procedió a hacer la respectiva valoración y se terminó su eventual condición y se procedió a hacer la diligencia correspondiente. Las detenciones de personas extranjeras con una condición migratoria irregular pueden deparar distintos procesos para los detenidos. Cada caso se valora, como te comentaba, en esas valoraciones uno que se tiene que observar de cómo venían, además también uno valora su procedencia y demás pero lo que se observa, una de las medidas podría ser un eventual traslado hacia ese lugar que se menciona, pero también hay otras medidas como por ejemplo un acta de citación podría ser o eso se valora en el momento que se hacen las consultas en el momento del abordaje. La denuncia ciudadana es otro de los elementos que destacaron los miembros de la Policía de Migración y Extranjería. Cuando se están participando en el evento operativo ahí se recibe la información, se recibe una eventual alerta y ahí nosotros procedemos a hacer la valoración o a hacer el abordaje respectivo. La Policía Provincial de Migración mantiene esa línea todavía realizamos también en conjunto con otras instituciones Policía de Tránsito, Ministerio de Salud, la Municipalidad y también con el Organismo de Investigación Judicial. Las autoridades de migración están atentas en todo el sur para atender este tipo de situaciones con personas de diferentes nacionalidades que ingresaron de forma irregular al país.